Amigos míos Me llena el alma de sentimiento Saber que vienen solo por mí Hoy he querido que estemos juntos En esta nueva celebración Alzar las copas alegremente Por lo que siente mi corazón Hoy inauguro un dolor Y están todos invitados Quiero que beban conmigo Sentirlos siempre a mi lado Brindemos por el amor Y olvidemos el pasado Llena las copas hermano Que hoy inauguro un dolor Ninguno dice una palabra Ni me pregunta lo que pasó Y este silencio me está doliendo Por fin hablemos Será mejor Yo sé que extrañan una presencia Pero es inútil Nadie vendrá Por esa puerta se fue diciendo Sencillamente mi amor No va más Hoy inauguro un dolor Y están todos invitados Quiero que beban conmigo Quiero que beban conmigo Sentirlos siempre a mi lado Brindemos por el amor Y olvidemos el pasado Llena las copas hermano Que hoy inauguro un dolor Brindemos por el amor Y olvidemos el pasado Llena las copas hermano Que hoy inauguro un dolor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!